Dime que sí, que tú me quieres, dime que sí, que tú me adoras Porque yo estoy cansado ya de soportar tu ausencia Dime que sí, que tú me quieres, dime que sí, que tú me adoras Porque yo estoy cansado ya de soportar tu ausencia Yo no quiero que tú creas que yo te voy a olvidar Porque en mi canción te digo que estoy cansado de soportar Dime que sí, que tú me quieres, dime que sí, que tú me adoras Porque yo estoy cansado ya de soportar tu ausencia Dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí, dímelo solito a ti Dime que sí, que tú serás para mí Dime que sí, que yo seré para ti Dime que sí, juega Arturo a la hombra dulce Dime que sí, que tú me adoras Dime que sí, que tú me adoras Dime que sí